Utiliza mi código de Fortnite expongado en la... Así es, la Season 7, temporada 7 de Fortnite. Así es, esta, lo que estás a punto de ver, son mis primeras impresiones de la temporada. Me metí a jugar en mi stream de Twitch y grabé todo, todo lo que pasó. Y estos obviamente son los mejores momentos. Men, las armas están loquísimas, las naves están loquísimas. Ustedes van a ver qué es lo que sucede en acción con todo eso. Así que, let's go. Invasion, sin duda, Shantiklaus. Me recuerda a Invasion de TF2, men. No sé por qué dicen que se ve mal, está bien, men. Yo, tienes al... Ah, men, el Morty, ah, esto está heavy, men. Está heavy, la verdad, jugando. A ver, Axel, si me escuchas, delay, tienes que ir primero ahí. Delay. Delay, ahí vamos ahí. Delay tenemos que caer aquí, según los nerds. Confirmamos. ¡Ey! Let's go, ahí estoy yo. ¡Uh! Yo me encontré esto, ¿qué es esto? Sí, güey, mira, es... Me encontré la Railgun. Un arma de Apex. Arma de Apex. Es arma de Apex. ¡Sala! Yo, aún siguen los animales. Creí que ya no había animales. Se fueron los dinos nomás. Se fueron los dinos. ¿Viste el cielo, güey? Mira el cielo. Veo el cielo. ¡Joder! Invasion 2. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Pum! ¡Tumbado, men! ¡Tumbé a uno! ¡Pum! ¡Sala Burger, men! Esta arma está rotísima, men. ¿Me puedo subir? ¡Uy! ¡Yo! ¿Y eso? Espera, no. ¡Pum! Te cano a subir. Estos, 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 estos. Dime. Ven atrás. ¿Se pueden subir ustedes? No. Yo, Alan, ¿podemos saltar a su nave? Sí, pero es complicado. Es más... ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! No mames que se tiró. No mames que se tiró. No mames. ¿En serio? Se me canceló esto al segundo, ¿no? ¡Yo! ¿Cómo sigo vivo? ¡Oh, oh! Ahí está el ovni. Me siguen, me siguen, me siguen. ¿Qué con el ovni? Ah, nerds. Justo aquí se me paró el stream. Se cayó el internet. De hecho, no me mataron. No me mataron en esta parte. Entonces, este... Se cayó el stream. Y bueno. ¡Joder! ¡Qué mala suerte! Igual no hubiera muerto. Y hubiera ganado completamente. Pero pues se trabó. Entonces, no sé. ¿Qué pasó? Pero bueno. No pasa nada. Se trabó el stream. No pasó nada. Bueno, continuamos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No me va a disparar, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uber! ¡Pum! ¡Oh, oh! Si ganas, te tatúas el ano. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Por qué te moliste el ano? Porque lo bombardearon como si fuera Hiroshima. No tengo escudos, nerds. Con que mi team venga, we gaming. ¡Nerds! ¡No tengo nada! Nah, man. Basado estos compas. I bet. Yo. ¿Quién es este? Mira. Mira, esponja. Es Demos. Es el main de Demos. Yo. ¿Es Demos? ¡Ay! Bet, bet, bet. ¡Es Demos! Mira. ¡Ah! A ver. ¡Yo! ¡Yo! ¡Guarde, tranquilo! ¡Es Demos! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Guarde! ¡Guarde, mataremos! Mataremos en Fortnite. X de Alan. Grito como si anotara Goudou. ¡Ah! Sí. Vale, vale. Pero. ¡Pero Messi! ¡Messi! ¡Ah! ¡No que no, mi compa! ¡No que no, mi compa! ¡No que no, mi compa! ¡Ah! ¡No que no! ¡Atrás! ¡Eh! ¡Los mí, güey! ¡Me lo voy a caer! ¡Me lo voy a caer! ¡Vamos! ¡Vamoso! 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 ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Esta había el asqueroso ozatown! ¡De qué te ríes! ¡Yo! ¡Así se baila! ¡Así baila! ¡Así se baila! ¡Oé, mi opinión! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡¿De vos?! ¡Era de presumirnos el pase! ¡Mira! Se presumo mi silla gamer que la compré en el mismo... ¡Let's go! ¿Cómo se abre? A ver... ¡Aquí! ¡Mira! ¡Hay que... ¡Aquí te va a aparecer un punto frágil que es golpear! ¡Ayo! ¡Ay! ¡Te toca a Alan! ¡Después! ¡Pero una cosa... ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡Ay, ay! ¡Bet, bet, bet! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah, está heavy! Reacciones de Black Generation Bueno, me retiro nueve reacciones ¡Yeah! ¡Aaah! ¡Yo! ¿Y el del carro? Se fue escapando Se fue Ahí vienen, ahí vienen De regreso Vale, voy Ya hay que ir Que rojo mezcal ¡Yo! ¡Mira lo que les hice! ¡Sala, Burger Man! ¡El camión, el camión! ¡El camión! ¡Sala, Burger Man! ¡Lo reventé re heavy, man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, man! ¡Yo! ¡Ah, yeah! ¡Me los borramos! ¡Ah, qué buenas armas, man! ¡Lasión que yo ya tengo! ¡Uh! ¿Y este qué es? Es mítica Así que hace mucho daño ¡Yeah! Va a tratar de pillarlos Por aquí, a este lado, nerd Chequen esto Quiero usar esta arma A ver qué tal va Yo, ¿por qué no? Voy a bloquear al globito ¿Por qué no le hago nada de daño? ¿Vieron? Ayuda allá Estuve como... No te separe Vamos con Alan Vamos con Alan Sí, voy, voy Estuve como 7 minutos Haciéndole daño ¿Vieron eso, nerds? Ya, creo que ya Tomamos ahí unos Hay unos por nuestra derecha, Alan A tu derecha hay unos Ahí viene, ahí viene por nosotros Sí, sí, sí Uno volando Vamos volando uno Ya cae otro ¡Uh, uh, uh, uh! Cuidado, cuidado Ojo, nerds Dale, dale, carajo Checa esto Yo vi a alguien por allá, eh ¡Sala, Burger! ¡Yo! ¡Uh, eres 9! Cuidado Yo ya no tengo munición Ya no tengo munición Roben el arma de esponja Yo, aquí hay gente Aquí hay Pips ¿Cómo no hay Pips? ¡Cuán eco! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo no lo maté, men? Me quedó como a 90 de vida Atrás ¡Ah! ¡Sala, Burger! ¡Ah, men! ¡Basadotes! Los van a estar buscando Pueden aprovechar La única ventaja que tienen Es el efecto sorpresa No la pierdan Esa ventaja Dale, guardia ¡Vamos, guardia! ¡Vamos, guardia! ¡Pum! ¡Mouse down! ¡Ja, ja, ja! Vamos, quedan dos, quedan dos ¡Se juega, se juega, se juega! ¡Se cayó! ¡Tumbaron al fané de Kuners! ¡Resen! ¡Preich! ¡Preich! ¡¿Cómo sigue vivo?! ¡No! ¿Cómo siguió vivo, no? El Rocket que le aventaste en la cara ¡Ay, gracias por jugar! ¡Big time! My fellow brethren It's time to race